¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres bastante bien. Te doy la bienvenida a un vídeo más desde tu canal, ya que el día de hoy te presento el avance que estaremos viendo en el próximo capítulo de Perdona Nuestros Pecados, donde estaremos viendo que esta vez esta Toñita se entera de que Gerardo es cómplice de un asesinato en el cual, ¿cómo crees que vaya a reaccionar ella? ¿Tú crees que vaya a dejar que Gerardo le explique bien cómo pasaron las cosas? Y sobre todo, ¿tú crees que ella se vaya a quedar callada y lo vaya a aconsejar diciéndole que vaya con la comisaria y diga qué fue lo que realmente pasó? ¿O simplemente ella se vaya a ir corriendo sin dejar que Gerardo le explique lo que ha pasado? Déjame saber en un comentario, ¿tú qué opinas al respecto? Yo me despido de ti, deseándote que tengas un excelente día, invitarte a que te suscribas a este canal, a que actives tu campanita de notificaciones para que si estés al tanto de cualquier avance que estaremos subiendo y nos vemos en un próximo vídeo.